Lo que él nos dejó material, fundamentalmente fueron sus libros. Él no dejó dinero, él no dejó cuentas bancarias, él no dejó casas, él no dejó terrenos, nada. Lo que él nos dejó, bueno, sus ropas, sus condecoraciones, sus uniformes, material. Y nos dejó sus libros, que más allá de los libros, su título, su autor, su ficha de referencia.